de la ciudad de México. El termómetro estaría oscilando de los 17 a 18 grados centígrados, también con pronósticos de lluvia en un 20%, la humedad relativa en 82. Para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con ambiente agradable en el transcurso de la mañana, 15 a 16 grados centígrados, por la tarde va a ascender el termómetro, alcanzando los 26 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado, y esto mismo va a continuar para el día sábado. Ya disminuye la probabilidad de precipitación en un 10%, la temperatura mínima de 16 grados centígrados, con máxima de casi 30 grados, y para el día domingo, como ya le comentaba, tendremos ambiente bien caluroso, 35 a 36 grados centígrados, un cielo completamente despejado, con mínima de 17 a 18 grados Celsius, y también para la próxima semana, el día lunes, arrancando con excelentes condiciones de cielo, pero presta atención, a partir del día martes, nuevamente, habrá un descenso marcado en las temperaturas, por la mañana, oscilando el termómetro de los 8 a los 9 grados centígrados, con una máxima de 22, y un cielo parcialmente nublado. Y estos cambios importantes que se vienen a partir de la próxima semana, son a consecuencia de un nuevo sistema frontal, que el día de hoy va a ingresar por todo el norte de la península de Baja California. Esto mismo estaría interactuando con una vaguada polar, y estaría generando un descenso en la temperatura, como ya le comentaba, probabilidad de chubascos también, así que a tomarlo en cuenta, a extremar precauciones. Temperaturas y condiciones para Tijuana, 19 grados centígrados, con mínima de 11 grados Celsius, ya para Chihuahua, la máxima estaría alcanzando los 26 grados, con mínima de 9 a 10 grados centígrados, en Mazatlán, también allá para Guadalajara, un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde, alcanzando los 24 a 29 grados centígrados, con mínima de 12 a 16 grados Celsius, en Torreón, un cielo medio nublado. También allá para Reynosa, con temperaturas máximas de 25 a 28 grados, mínima de 13 a 16 grados centígrados, y en Acapulco, también excelentes condiciones, un cielo parcialmente nublado, la máxima llegando hasta los 30 grados centígrados, con mínima de 22. Allá para Veracruz, un cielo parcialmente nublado, ya se va a continuar. Tuxla Gutiérrez, en Mérida, y también para Cancún, temperaturas máximas de 25 a 31 grados Celsius, con mínimas que oscilan de los 17 a los 18 grados centígrados. Y ya por último, le comento que para el territorio tejano, habrá un ambiente inestable, no se descarta la probabilidad de lluvia, un cielo cerrado, para El Paso, para Macalén, con temperaturas máximas de 23 a 25, y las mínimas estarían oscilando de los 10 a los 15 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves.